Los trámites principalmente que hacemos son los de clave fiscal, datos biométricos, blanqueo de clave, todo lo inherente, básico, como consultas, inscripciones, pero las inscripciones las hace un agente de Jujuy, que es el que tiene habilitación para poder dar un alta de una inscripción. Yo no la tengo, pero bueno, entre los dos, lo que hacemos es eso, todo lo que es básico y más las inscripciones. Ha llegado la gente, ¿cuánto tipo van a quedarse aquí? Sí, mañana de 8 a 14, porque después nos vamos a otra localidad que es Perico, los dos días siguientes, y la gente está viniendo, sí, hay muchos porque vieron el móvil y otros porque ya sabían. Bueno, ¿algo más que pueda ser importante para la comunidad? Importante para la comunidad es que aprovechen el móvil lo que más puedan entre hoy y mañana y que lo otro es dar un agradecimiento al municipio por la buena predisposición para darnos la energía eléctrica, para poder conectar y el lugar.